Compañeras y compañeros, hoy ustedes se gradúan e ingresan a las filas de una policía que ha aumentado su capacidad de operación, que ha aumentado sus facultades y que también ha cambiado su manera de conducirse a la ciudadanía. Lo que la policía de la Ciudad de México espera de ustedes es que motiven a los otros compañeros policías, que sean ejemplo para ellos, que mantengan el templo en su carácter ante la adversidad, que recuerden que la valentía y el liderazgo se demuestran en momentos difíciles, que ustedes son quienes le tienen que dar calma a la ciudadanía. Felicidades a las compañeras y compañeros que el día de hoy se gradúan. Ustedes son la esperanza de esta policía de la Ciudad de México y nos demuestran que siempre habrá personas dispuestas a hacer algo por los demás y dar lo mejor de sí por el bien de nuestra sociedad. Recuerden siempre que a partir de ahora sus acciones tienen un impacto directo en la vida de las personas y que su misión es proteger a los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. A los compañeros y compañeras que se están integrando el día de hoy al cuerpo de la policía de la Ciudad de México. Hemos logrado disminuir los índices de alto impacto en cerca de 50% y eso no lo hubiéramos podido hacer sin un gran jefe de la policía, Omar García Harfoye, y todo el equipo que es parte de esta policía. Ustedes entran hoy a esta gran corporación. Muchas, muchas felicidades.